entonces voy a compartir la pantalla para hacer la lectura última vez de nuestro reading. Ahí tenemos. Y listen, pay attention, para continuar. Page 36. Reading quest. Number one. Follow the reading while you listen to the article. Natalie's story. From an article titled by PH Mullen, everything is possible. If you can think her leg only a year after she just qualifying for the Olympics. South African swimmer Natalie Dutrois still competes, still succeeds and still dream of one day taking part in the Olympic Games. By the time she was a teenager, South African swimming team had its eye on Natalie Dutrois. The versatile Cape Town swimmer lit up the pool, setting multiple national age group records in both medley events and dominating many of her races. At 16, she nearly qualified for the 2000 Sydney Olympics in three events. People sensed great things were installed in the store for the strong, determined swimmer. In 2004 Athens could become her playground. Then in 2001, those plans abruptly changed. After finishing her morning workout, Dutrois eased her motor scooter into Monday rush hour traffic and headed to school. Just down the street from her pool. Just down the street from her pool. Just down the street from her pool, a careless driver exiting a parking lot ran directly into her left leg. The scene was gruesome. The devastation was immediately obvious. I kept saying, I've lost my leg. I've lost my leg. Remember Dutrois. Her teammates rushed to her. Traffic snarked. The scene, total, horrible chaos. A motorcycle policeman, racing to the accident, crashed headfirst into a truck and had to be airlifted to a hospital. It would have been merciful if Dutrois. It would have been merciful if Dutrois had fainted. But this is a girl who confronts reality without blinking. She stayed awake. At the moment, Natalie Dutrois was not in the least preoccupied with her swimming career. But that state of mind would prove to be very temporary. Determined and defiant. Dutrois comes from a working class background and maybe that's where she learned her stubbornness and determination. Dutrois is a receptionist and father David is a foreman. She has an older brother, Andre. Even the family dog suggested a serious, no-nonsense attitude. Binga is a boxer and Storm is a Rottweiler. For days, the doctors attempted to save her leg. But it was no use. They amputated through the left knee and inserted a titanium rod into her broken femur. I remember asking my mom, where are they going to amputate? Dutrois recalls, my mom's answer was that they already had. Through the fog of medication, Dutrois absorbed the news. The next day she got out of bed. Life was calling. The pool was calling. I just wanted to get back to life again, swimming four hours a day, and I wanted to be able to walk again so that I would be able to do things by myself. Dutrois says, her teammates visited the hospital. Awkwardly, they mumbled their condolences, sympathies, and whatever a person is supposed to say at a time like this. She liked the visits, but couldn't handle the pity. Pulled back the sheets to shock them with her half leg. Several nearly fainted. This wasn't an angry move, but it was a defiant one. Did people record this raw defiance in their diaries? They should have, for it was the first clue that Dutrois planned to defy all the odds that got in her way. That is okay. What are we going to do with that? Well, we are going to work on the page 30 of our workbook. ¿Qué dice en la página 30? Déjenme abrir el workbook. Trabajen con lápiz porque luego vamos a ver cómo tenemos. Dice en la primera sección. Dice en la línea de tiempo, una línea de tiempo. Dice en la línea de tiempo. ¿Qué dice en la línea de tiempo? Dice en la línea de tiempo. orden. La típica, por ejemplo, nosotros primero nacemos, crecemos, morimos. O ustedes, por ejemplo, yo de tal año, vamos a suponer en 2005, estuve en octavo o en séptimo. En el año 2006 estuve en octavo. Es una línea de tiempo, ¿no? Este sería de manera vértica. Puedo hacerlo también de manera horizontal. Ese es de a timeline. En la segunda dice opinión. Vamos a hacer nuestra opinión o opinión. Explain words the following quote en la siguiente, la siguiente sección. Everything is possible if you can just believe. Todo es posible. Si podemos creer, escribamos en nuestras palabras. En el dos de la página 32 dice, why do you think being determined is important when facing difficulties and questions just like Natalie? La importancia de ser determinado, por ejemplo, en las situaciones que le pasaban a Natalie. ¿Qué página? Página 31 and 32 de nuestro workbook. La lección era página 29 y página 30. La lectura a la lección. No, ahí simplemente me dice qué página. La lección será 29 y página 30. La tercera. La tercera. ¿Have you been in a difficult situation? If your answer is yes. Describe the situation and share what is your attitude towards the situation. If not imagine what good you have done is Natalie situation. Si alguna vez han tenido una situación difícil, describan la cual ha sido esta situación. Vamos a responder hasta la 3. Nada más. Trabajemos. Mientras tanto me voy con Ismael y regresamos para ver cómo tenemos. Aunque sí me gustaría que presten atención a la segunda parte de Ismael. Pero bueno. Me voy con Ismael. Trabajen. Listo, Ismael. Nosotros tenemos el día de un vocabulario nuevo. Pero obviamente vamos a continuar con ciertas cosas del tema anterior del vocabulario anterior. Vamos a ver qué tenemos en nuestro vocabulario nuevo. En esta ocasión dice the animals. The animals. The animals. For example, tenemos. Repeat. 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 After me. Doh. Repeat. Doh. Don'tapar. Dejame ponerte como co-anfitrión. Doh. Doh. Perfecto. Kat. 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 Cut. Excellent. Rabbith. Chiquen. Chiquen. Bird. Bear. Hang. 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 Tiger. Tiger. Monkey. 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 Lion. 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 Elefant. 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 That is okay! Lion. Lion. Tiger. Tiger. Excelente. Bird. Bird. Hang. Chicken. Chicken. Rabbit. Right. Cat. Dog. Dog. Dice, ok. Esta es la primera parte. Luego vamos a ver una parte. pero voy a agrupar con todos qué es el verbo to be porque voy a hacer esta parte de nuevo porque no debemos olvidarnos y aparte de eso que también voy a empezar con los demás lo que corresponde al going to y se trabaja con el verbo to be el going to se trabaja con el verbo to be entonces luego nos volvemos a conectar Ismael ese es el vocabulario nuevo que tenemos que vamos a empezar a trabajar en esta y la siguiente semana que viene en esta ocasión tenemos de animals así es que a poner en práctica pero mientras tanto conversemos dice cuáles de ahí son animales domésticos de los que tú ves ahí el gato el perro en inglés en inglés dog cat dog ya me dijiste el perro el gato dog cat cual más chicken 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 ok birds birds las aves son domésticas no este el conejo ¿cómo se llama en inglés? rabbits 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 nadie más ¿no es cierto? los otros son salvajes excelente bueno luego regresamos a nuevo a recordar el verbo to be perfecto Ismael vamos a ver ¿cómo van chicos? ustedes a ver cuéntanos ¿qué tienes Piero en la primera? Piero se me perdió Piero a ver vamos a trabajar chicos ahí tenemos revisen por favor corrijan si es que tienen algo mal ahí está la primera no se le comparte a John a ti no se te no se te no se te cuéntame Johnny ¿qué significa sign line? es línea de tiempo sí línea de tiempo justo lo que explicaba yo al inicio aquí vamos poniendo por año por ejemplo ahí tenemos primero segundo tercero cuarto en este caso está poniendo en orden ¿no? esa es una línea de tiempo desde que inició primero y luego que fue iniciando te voy a pasar este por el whatsapp este John que no se te comparte a ti no sé por qué la pantalla de del libro ya están corrigiendo chicos hermano espere espere hermano espere entonces tenemos primero hermano eso va a la 1 hermano tenemos primero hered teenager records ella obtiene el record de los adolescentes teenager teenager lo utilizamos cuando se encuentran de la edad de 10 a 19 años ya listo le hicieron la captura no hermano espere un ratito un ratito un ratito necesito me van compensando cómo te mataron bueno igual ya listo ya hermano listo listo cómo le fue la segunda página a ver cuéntanos qué tienes en la en la en la página 40 30 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 dejen abrir el dedo en la pregunta numero 2 tu cuestión numero tu Bueno, en realidad estoy aquí en la pregunta 2 y 3. Tienen que escribirlo con sus palabras. La importancia de ser, lo que dice ahí, lo que dice ahí es prácticamente lo que yo le estoy narrando. Que tienen que escribir con sus palabras y argumentar el por qué uno tiene que obtener una determinación para crear algo. La verdad en el anterior no me fijé si decía eso o no. Vamos a ver el timeline, sé que estaba bien. También el otro dice, sí, también tienen que escribir, este del 2 tienen que escribirlo con sus palabras. ¿Qué dice en la pregunta 2? En la pregunta 2. Ajá. En esta. Y ahí, ¿qué dice? Aquí. Dice, ¿por qué ustedes piensan que tienen que ponerle importancia a ser del meditado cuando, para hacer algo, no? ¿Por qué tienen que tener una determinación para hacer algo? Bianca, lo que está escrito ahí, ahí lo que dice en naranja, dice, escriba la importancia, no es la respuesta como tal, es que estás copiando. No, eso no es una respuesta. Dice que escriba la importancia de tener una mente positiva. Lo mismo abajo, no es la respuesta, eso es cada quien con sus palabras. Bueno, chicos, lo que quiero llegar, nos quedaríamos ahí en lo que es el cuervo, quiero llegar ahora sí a lo que corresponde, a lo que va a ser este, unificado con Ismael. Bueno, vamos a recordar, vamos a recordar, vamos a recordar el verbo to be, ¿por qué? Porque vamos a trabajar con el going to. Going to, voy a aprovechar porque el día de mañana tenemos clases solamente por video. Y entra este tema, el going to. ¿Cómo trabajamos el going to? Va a subject más el verbo to be, más el going to, más el complement. Por eso quiero hacer un recuerdo del verbo to be. El I repeat, please. I am. I am. You are. You are. You are. Ismael también. He is. She is. She is. It is. It is. Que sigue luego. Que sigue luego. You are. You are. You are. They are. They are. They are. They are. You are. We are. We are. We are. We are y they are era. Pero bueno, ya hicimos así. That is okay. Esto tenemos. I am, you are, you are, he, she, it is, you are, they are, it, we are. Recordemos también que el it is, el it is, el it is, mejor dicho, se usa para animales y cosas. Por ejemplo, nosotros veíamos, este, hace un momento, desde ayer y la semana pasada, la fruta, it is, a pear. What is the meaning in that sentence? ¿Qué significa? Eso es una pera. Correcto. Eso es una pera. Eso es una pera. A pear. Y podemos poner, pear, is sweet. What is the meaning in sweet? Dulce. That is great. Dulce. Así como el sweet and coffee. Pear is sweet. O si quiero poner pear, pongo it. Apple. Is sweet. ¿Por qué? Esto es dulce. Porque el it está reemplazando a pear. Recordemos, it se utiliza para cosas. En este caso sería una fruta. Y está reemplazando. También animales. Ya acabamos de ver animales. Vamos con una. Por ejemplo. Monkey. The monkey. Monkey fly. Con un chango. Monkey. The monkey kill. Jack banana. It's banana. It's banana. The monkey clean. It's banana. Me parece bien. Estamos utilizando la palabra que vimos ayer en la canción, que era it. Banana, que ya vimos la semana pasada. Y monkey, que hoy día la vimos. The monkey puedo reemplazar con cuál? Con it. Con it. Con it. Y banana. Eso come banana. ¿Por qué? Porque el it se utiliza para reemplazar animales o cosas. ¿Alguna duda está ahí? No. 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 Entonces, repitamos la última vez y hago una pequeña oración. I am. I am. I am. You are. You are. You are. He is. He is. She is. She is. It is. It is. ¿Cómo se estructura una oración? ¿Para qué sirve el going to? El going to significa para nosotros cosas que tenemos la intención de hacer en el futuro. Prácticamente lo estamos usando para futuro. Yo, el verbo to be, sabemos qué significa yo, ser o estar. Pero vamos a ver cómo se serviría aquí. Por ejemplo, digo, Sonaría más o menos como yo voy a. Yo voy a la escuela. Podemos poner, sí, una acción. Yo voy a nadar, por ejemplo. Swim. Swim. Yo voy a nadar. O yo voy a correr. Yo voy a, más o menos así suena o quedaría o no serviría el going to. Pero necesitamos trabajar. El verbo to be, el going to, y en este caso la acción que vamos a realizar. De todas maneras, eso lo aclararemos en la clase de mañana. Pero quería explicarles que estamos aquí presentes. Hermana, el presente. ¿Alguna duda o inquietud? Hermana, el presente. El presente. Ya el presente, bueno, ya les digo. No hay dudas ni inquietudes. Nos queríamos ahí. Nos vemos el día de viernes. No se olviden de estudiar. Nos vemos el día viernes.